En la Copa Chanel sinceramente espero todo, porque vengo de unos años de parón, en los cuales la última ejecución es en el 2019, luego ya salta la pandemia. El año pasado estaba anunciado en la Copa Chanel y un percazo en el campo en el que me corté con la espada en la mano izquierda me deja fuera y en primer lugar dar las gracias de que me hayan vuelto a dar esta oportunidad y llevo un año pensando en ella desde que me pasó esto y vengo a aprovechar. Decidí ser torero porque me llamó, me llamaba mucho la atención cómo un hombre podía llegar a ser capaz de enfrentarse a un toro y sinceramente creo que soy una persona que soy muy cabezón. A mí me daba mucho miedo, solo pensar en ponerte delante de un animal tan fiero y que tenía tanto peligro me daba miedo. Entonces yo creo que la cabezonería de probar y saber qué se sentía ahí me llevó a decidir ser torero. Pues ha sido una trayectoria en la cual de novillero tuve mi ambiente gracias a Madrid, las orejas que he cortado en Madrid, pero tomar la alternativa me lleva a un parón en el cual no encontraba salida de ningún tipo. Se pone todo muy difícil y cuando quieres ir a respetar la profesión sobre todo y hacer las cosas bien, pues las cosas se ponen mucho más justo arriba. Y bueno, pues ha sido cinco años de espera a una oportunidad que ahora tengo. Como madrileño tengo una responsabilidad muy grande, que al final es un centro que se hace en tu comunidad y en el cual hay que dar lo mejor de ti para de alguna manera convalidarlo y defenderlo, por así decirlo, aunque todos tenemos el mismo derecho, pero sí es verdad que siento mucha responsabilidad. Pues eso es una buena pregunta porque no lo sé ni yo, sinceramente. Se pasa muy mal, se piensa muchas veces en dejarlo y no sabes cuando en ciertos percances como este de la mano, no sabes si vas a poder volver a torear, ¿no? Y bueno, pues con tiempo y paciencia y trabajando tu interior, al final te ayuda a conocerte y a sacar lo mejor de ti, incluso a renovarte como persona y como torero. Y encuentras cosas que nunca sabías que tenías, ¿no? Al final te haces una coraza y te fortaleces a ti mismo y bueno, pues empiezas a volver a creer en ti más aún, porque es la única que tengo, es la única que tengo. Y si no sale, pues en realidad lo que quiero es dar una, si no lo gano, en realidad lo que quiero es dar una imagen buena para volver a Madrid, que es donde empezó todo y donde de novillero tuve mis oportunidades, ¿no? Pero sí es verdad que lo que tengo que hacer es ir a por ello y aprovechar la oportunidad que me han dado. Te preparas igual, ¿no? Igual que si no tuvieras nada. En realidad me preparo a un carrocruz y me estoy mentalizando en que va a salir un toro y que después va a salir otro. Que con el primero tengo que dar el cien por mil de lo que tenga y si soy capaz de llegar al segundo tendré que dar otra vez el cien por mil, pero solo pienso en un toro, o sea, mi misión es ir pasando poco a poco y estoy deseando de que llegue el momento. Que me conozcan, de verdad, como quiero. Que me conozcan, de verdad, como quiero.